Paisanos o espaisanos, como gusten, ya dejen de cacarear derechos y empiecen a asumir deberes, a no tener hijos si no tienen con qué mantenerlos, y a no comerse a los animales porque también ustedes, todos nosotros somos animales, como los cerdos, como las vacas, con sangre roja con hemoglobina que lleva el oxígeno al corazón, y un sistema nervioso por el que sentimos la sed, el hambre, el miedo, la angustia y el horror a la muerte, como ellos cuando los llevan al matadero, donde los van a cuchillar. Hoy, por primera vez en el mundo, hay niños y jóvenes que quieren a los animales, y que no solo no se los comen, sino que no consumen lo que ellos producen, como la leche, los huevos y la miel, y que usan zapatos de caucho porque son veganos, o sea, más nobles que los vegetarianos, y lo son no por razones de salud, sino por las más elevadas razones que pueda haber, las morales. Los zorros y los cerdos tienen un sistema nervioso complejo como nosotros, por el que sienten el hambre, la sed, el miedo y el terror a la muerte como nosotros. Hay que acabar con las carnicerías, los mataderos, la ganadería, la industria porcina, la industria avícola. No más carniceros ni matarites, ni más asesinos de animales sobre la tierra. Amo a los zorros, amo a las culebras, amo a los cerdos, amo a los caballos, amo a las vacas. Los animales son mis hermanos, mi prójimo, mis compañeros en el dolor de la vida y en el horror de la muerte. Para volver a lo trascendental, solo puede haber una moral, una sola verdadera, válida para todos los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos, pero no la ha conocido la humanidad. El judaísmo, el cristianismo y el mahometismo, las religiones semíticas, impiden que aparezca. No sé cuáles mandamientos deba tener esa moral que digo, pero creo haber encontrado la pediedra angular para construirla. Todo el que tenga un sistema nervioso complejo por el que siente el dolor es mi prójimo. La humanidad valgarete. Le falta lo esencial, la moral. Por supuesto que solo el hombre puede tener una moral, pero la moral no tiene por qué incluirlo solo a él. Gracias. Gracias.